Por un departamento de oportunidades. Por la igualdad en la toma de decisiones. Por un plan de seguridad municipal. Por un Canelones de turismo todo el año. El compromiso, la fuerza, la unidad y el conocimiento son los verdaderos factores para llevar a cabo estas propuestas. Porque nací en Canelones, sé lo que el departamento necesita. En Canelones, la lista 11. Adrián Peña, diputado. Pedro, presidente.